Hace muy poquito nos presentamos en la legislatura, acompañado de Julio Villafañe, la verdad que él me dio el espacio para poder presentar este proyecto, que es de la Ley de Educación Emocional. Acá participa Lucas Malayzi, que es un psicólogo de San Juan, que él empezó a hacer todo esto de promover los espacios de educación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que empecemos a informarnos y a tener herramientas sobre qué gestionar una emoción, y qué es identificar lo que siento, cómo gestionar o cómo tener herramientas para cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando tengo miedo. Sino esta ley lo que impulsa se llama, es transversal, ¿qué quiere decir? Que es escuela para padres y madres, se trabaja con padre y madre con respecto a las emociones, se trabaja con los directivos de la escuela, con las heladoras, con todo el que participa dentro de la escuela, para que aprendan a gestionar y ayudar a las personas que están viviendo alguna situación en cuanto a lo emocional. Y además, se trabaja con los niños y las niñas y los adolescentes, dándole herramientas para que puedan identificar, gestionar y tengan habilidades sociales. Y esto, o sea, a ver, económicamente, a posterior, lo que va a lograr es que también necesitemos, o sea, que haya menos problemas en cuanto a la salud mental, de trastornos de ansiedad, que lo vemos tanto en la escuela, los llamados ataques de pánico, depresiones, bulimia, anorexia, porque esto, ¿qué hace? Prevenir, ¿sí? Entonces, esto se va a ver a largo plazo, porque estamos dando herramientas en la crianza. Nosotros cuando fuimos a la legislatura, estábamos en la parte de educación, que ahí fue donde defendimos esta ley, ahora pasó a Hacienda. Y ya estábamos en la escuela.